Quizá en este momento no puedas predicar en tu iglesia o salir a las calles a evangelizar, pero sí puedes aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar las vidas de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir en las redes sociales de tu ministerio. www.contagiodefe.org Y respetar las recomendaciones de aislamiento social. Recordar que aunque estemos solos, aparentemente no estás solo. Dios siempre va a estar ahí para ti. Contener esta pandemia es tu responsabilidad personal. Por favor, quédate en casa. 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 Por favor, quédate en casa. En esta edición de Mundo Cristiano Hace un año la iglesia despidió a Julio Melgar. Conozca hoy parte de su legado. Diferentes artistas cristianos se unieron en un concierto vía web para recaudar fondos para los hospitales de Samaritan's First. Varias organizaciones cristianas ayudan a grupos marginales que perdieron su apoyo debido a la pandemia. Saludos, bendiciones y bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Les saluda Horacio González. Tal y como veíamos en titulares, varios cantantes cristianos alrededor del mundo participaron en un concierto benéfico desde sus casas para reanudar fondos a las labores humanitarias de Samaritan's First durante la crisis del COVID-19. El concierto benéfico Hope Racing bajo el tema Unidos a través de la música y el mensaje contó con la participación de varios cantantes, predicadores, actrices y actores cristianos de los Estados Unidos. La actividad fue transmitida por la cuenta en Facebook de Hope Racing y fue presentada por el actor Kirk Cameron y la actriz Candace Cameron, quienes son hermanos. El cantante Ryan Stevenson abrió el concierto desde su casa con su popular tema Eye of the Storm, que una parte de su coro dice que en el ojo de la tormenta Dios mantiene el control. El ganador de 15 premios Grammy, Kirk Franklin, dele todo al público en línea con su tema Brighter Day, que habla sobre el amor de Jesús que nos hace sentir seguros. La cantante Natalie Grant también elevó una adoración a Dios desde su casa junto a su esposo Bernie Hermes, cantando su tema King of the World y a la vez declarando que nuestra vida está en las manos de Dios. El vocalista de la banda Casting Crowns, Mark Howe, cantó junto a sus hijos la canción Voice of Truth, que nos hace reflexionar en lo siguiente, La voz de la verdad dice no tengas miedo, La voz de la verdad dice esto es para mi Dios. El obispo T.D. Jacks hizo una intervención llena de fe y esperanza. Luego, fuera de las cenizas de esta adversidad, cabalgará de nuevo sin desanimarse esa brillante y amorosa esperanza que ha encendido la antorcha de la estatua de la libertad. Nos pararemos en medio de un mar de desánimo y daremos la bienvenida a aquellos cercanos y lejanos a un brillante despertar de un nuevo horizonte para la fe. Es la sustancia de lo que esperamos y sí, es evidencia de cosas que no hemos visto. Y la banda Unspoken y el cantante Danny Goki se unieron cada uno en sus respectivas casas para interpretar Love God, Love People, que motiva a amar al prójimo. Este concierto benéfico se hizo con el motivo de recaudar fondos para el ministerio Samaritan Spurs, el cual opera dos hospitales de campaña, uno en Cremona, Italia y otro en Nueva York, para tratar a pacientes de COVID-19. El fundador de Samaritan Spurs, Franklin Graham, hijo del evangelista Billy Graham, dio unas palabras de ánimo. El coronavirus ha trastornado nuestro mundo, y en este momento puede parecer que no hay esperanza. Pero quiero alentarlo a que Dios tenga el control. Esta pandemia no lo tomó por sorpresa. Servimos a un Dios poderoso y es nuestro privilegio estar allí en Central Park, trabajando junto a las valientes enfermeras y médicos de la ciudad de Nueva York. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Samaritan Spurs responde a las zonas de crisis en todo el mundo, y hacemos esto siempre en el nombre de Jesús. Graham también agradeció a todos los cantantes que se unieron a Hub Racing. Gracias a todos los artistas por darte su tiempo para ayudar a todos los que están en necesidad. Y en especial agradecimiento a todos los estadounidenses quienes están unidos luchando contra esta pandemia mortal. Dios los bendiga. En el concierto también participaron otros cantantes como Kerry Job, News Voice, Forkinen Country, entre otros. El final de Hub Racing estuvo a cargo de la banda Mercy Me con su tema Even If, que habla sobre la esperanza en Dios. Estefany Sánchez, Mundo Cristian. En España muchos albergues de indigentes y centros de atención de adicciones han cerrado a causa de la pandemia. Por eso una organización cristiana ha redoblado sus esfuerzos para que nadie se quede sin una ración de alimentos. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Tanto así que sus números lo colocan entre los tres países más afectados en el mundo. Y tanto las medidas de prevención como la atención a la pandemia han provocado el descuido de grupos vulnerables. Es por eso que Remar SOS ha ampliado sus esfuerzos para atender a quienes perdieron la ayuda que alguna vez recibían. Ahora mismo la mayor emergencia que estamos viendo es, primero, personas sin hogar. Han cerrado en España, por ejemplo, en muchos lugares los albergues, los comedores sociales. Hay muchísimas personas que se han quedado fuera, en la calle. Hemos asistido a personas que están en los aeropuertos porque han quedado cancelados sus vuelos. Y familias enteras están sin poder dormir porque se quedaron sin dinero, estaban de vacaciones o de viaje en diferentes países. Y estamos acogiendo nuestros hogares a nuestras personas. Y luego la mayor situación de emergencia es para las personas que sufren necesidad y no tienen cómo comprar alimento. Porque no pueden ir a trabajar, no pueden buscarse la vida. Esta organización cristiana lleva casi 50 años ayudando a las personas marginadas vinculadas con las adicciones. Y su trabajo se ha extendido por más de 70 países. Bueno, pues Remar es una organización cristiana que nació en España en el año 82. Con una naturaleza de trabajo para la marginación. Todas las personas con adicciones, drogas, alcohol, personas que salen de la prostitución, familias destrozadas por alcoholismo. Pero su trabajo no termina ahí. Ahora llevaron un camión de alimentos para procurar que el personal que atiende la emergencia tenga una buena alimentación. Nos encontramos en el hospital que se ha establecido en la Feria de Muestras de Madrid, en el FEMA. Los pabellones que son normalmente para eventos se han transformado en UCIs o en hospitales. Y donde se ha atendido aquí a varios miles de enfermos. Si usted desea conocer más de ellos y ayudar con su labor, lo puede hacer por medio de donaciones. Tenemos las websites de Remar, remar.org, también puedes buscar en Facebook Remar SOS. Verás las diferentes iniciativas de todo Remar en todo el mundo. Y te vas a sorprender de la cantidad de iniciativas pequeñas, medianas, grandes, que está llevando a cabo la asociación Remar en todo el mundo. Pero en la website hay un apartado de donaciones para que quien quiera colaborar sea bienvenido. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Recientemente se cumplió un año del fallecimiento de Julio Melgar. ¿Cuál es su legado? Al volver de la pausa, le contamos. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos ahora a El Salvador. Un grupo de Reggae Gospel demostró que la fe en Cristo es más que un tema para hacer canciones. Ellos dejaron de lado sus instrumentos y se pusieron a ayudar a las personas afectadas por esta pandemia. El Salvador, al igual que muchos países del mundo, vive la pandemia del COVID-19 en cuarentena domiciliar obligatoria. Significa que la circulación en las calles, salvo en algunos casos, está restringida. Policías y militares vigilan cada punto de la capital para que la población se guarde en sus casas y así evitar contagios. Pero, ¿qué sucede con las personas que viven en las calles sin hogar y sin familia? ¿Quién les cuida y se preocupa por ellos? Lion Reggae para Cristo es un grupo musical de reggae gospel que evangeliza por medio de sus canciones. A su líder, Carlos Valle, le tocó el corazón la realidad de las personas en situación de calle. Y junto a la banda, dejaron los instrumentos a un lado y decidieron tomar acción. Porque se trata de cuidarnos unos a otros al final de cuentas. Y junto con una ONG y el gobierno y Lion RFC sumamos fuerzas y logramos hacer un albergue. Acondicionaron este espacio para convertirlo en un refugio para cientos de indigentes. A quienes les dan alimento, ropa, cuidados médicos y atención diaria a las 24 horas. Reladar a las personas al baño, ayudarles a cambiarse, ayudarles a hacer un montón de cosas, de labores. Personas que no tienen la capacidad de hacerlo. De dirigir los cultos y los tiempos de adoración. De dirigir la alabanza. De dar consejería. Cada miembro de la banda tiene un testimonio de conversión o sanación. Como Carlos, que fue embestido y arrastrado por un tren años atrás. Dice que su entrega es por gratitud, por lo que recibió durante su milagrosa recuperación. La mayoría de las letras de las canciones de Lion tienen que ver con los valores que Dios ya dejó establecidos sobre el ser humano. Específicamente sobre el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a los padres. Y sobre todo hacer entender a cada individuo que existe que no hay nadie que sea un error sobre esta vida. Sino que todos en sí somos un propósito que ya nacimos en el corazón de Dios. Y ese propósito se ha manifestado en quienes se guardan en este refugio. Ellos mismos nos piden que todos los días haya culto en el lugar. Todos los días haya reunión de hablar sobre la Biblia, haya estudio bíblico. Nos están pidiendo bautizos, nos están pidiendo vigilias, nos están pidiendo gente que tiene sed de Dios. Testigos de cómo Dios en tan corto tiempo ha tocado a estas personas. Para quienes la calle ha sido un lugar muy duro donde vivir. Con problemas muy serios de adicciones, enfermedades de todo tipo, lo que ustedes se puedan imaginar. Y creo que el impacto más profundo que hemos tenido es el corte tajante sobre las adicciones en sí de estas personas. Pero también la cuarentena ha sido un tiempo para reflexionar y cambiar corazones. Corazones que quieren comenzar de nuevo una nueva vida, que quieren buscar a sus familias, porque la mayoría tienen hijos y quieren buscar a su gente, buscarlos para pedirles perdón, buscarlos para comenzar de nuevo. Y te lo están diciendo ya en una fase donde ya están completamente desintoxicados. Los días transcurren en el refugio. La pandemia en El Salvador ha cobrado varias vidas, pero también ha recuperado almas. En sus propias palabras ellos dicen, si esto no hubiera venido a nuestras vidas, quizás nunca hubiéramos podido salir de esta situación. Eso es lo que más me sorprende a mí, como Dios a través de una pandemia trae un reinicio para la vida de muchas personas. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. Ya se cumplió un año del fallecimiento de Julio Melgar, un hecho que conmovió a la iglesia como nunca antes. ¿Cuál es el fruto de su legado? Ya hace más de un año que la iglesia despidió a uno de los adoradores que más ha impactado a Latinoamérica, a Julio Melgar. Su situación de salud unió a la iglesia en oración como casi nunca se la ve, donde amigos, familiares y miles de personas que lo querían compartieron canciones y escucharon un mensaje que caló en los corazones de todos. Esta es la tribulación momentánea. Tú decides si quieres que sea momentáneo. Y somos tan malagradecidos porque pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Ese día, Julio dejó claro que la obra que Dios hizo en él no se iba a detener aun cuando él ya no estuviera para cantar. Cuando ya no tuve fuerzas para cantar, para adorar, a oír que el haber invertido en casa, Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer. Hoy su familia, en especial Lousan, entienden que el entusiasmo de Julio en casa dio fruto. Mi papá siempre decía, si quieres adoradores en casa, crea un ambiente de oración para ellos. Si quieres profetas en tu casa, crea un ambiente profético para ellos. Y ha sido de esa manera para nosotros. Él se lo llevaba, él era feliz llevándose a Lousan a los conciertos, lo sentaba en las bocinas, lo sentaba donde sea, donde él lo podía ver, pero él lo acostumbró a ese ambiente. Y yo creo que fue lo mejor que él pudo haber hecho. En aquella tarde del 2019, miles de personas escucharon a Lousan cantar junto con su padre Cuerdas de Amor, una canción icónica para Julio, y una canción que marcaría un antes y después en la carrera de Lousan. Y la adoración no se detuvo en ese momento, recientemente en conmemoración al fallecimiento de su padre, Lousan lanzó un nuevo sencillo, titulado Basta tu palabra, donde sorprendentemente, comparte con la voz de su padre, Inmielsa Marcos. En la descripción de la canción, Lousan dijo, Esta es la última canción que publicaré junto con mi papá, un homenaje a todo lo que recibimos de parte de Dios, a través de él. Con Moe Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Y al volver de la pausa, le contaremos de una campaña en redes sociales que reunirá a toda la familia. No se despede, ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro, titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube Music, también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más, para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Gracias Kevin. Gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano. De inmediato nos enlazamos con Angie Cambronero, la coordinadora de Super Libro, porque hoy le tenemos una noticia muy importante. Angie, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Angie, Super Libro ha estado realizando una campaña que se titula 40 días de esperanza. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, 40 días de esperanza de Super Libro nació con todo esto que estamos viendo, verdad? La cuarentena, el COVID. Necesitamos hacer que las familias, ya que están en casa, aprovecharan el material de Super Libro. Y por supuesto, darles algo para compartir ellos juntos en familia. Que los papás se involucraran más con los niños en la enseñanza bíblica en estos días. Entonces, durante 40 días estamos dándole a los papás a diario un recurso para que puedan hacer, ya sea un experimento, un baile y sobre todo estamos dando lecciones bíblicas. ¿Y qué más van a realizar durante estos 40 días de esperanza? Bueno, gracias a esta campaña de 40 días de esperanza, trajimos de regreso algo que muchos recordarán desde los años 80, que es el Super Libro clásico. Entonces, queremos traerle la nueva generación, porque ya existe un Super Libro para la nueva generación, pero queremos traer a ellos lo que fue los inicios de Super Libro con Super Libro clásico. Lo vamos a estar transmitiendo en estreno por el canal de Facebook de Super Libro todos los jueves a las 3 de la tarde, hora centroamericana, 5 de la tarde, hora del este. Excelente, Angie. Angie, recuérdenos dónde podemos sintonizar Super Libro. Bueno, pueden seguirnos, por supuesto, en todas las redes sociales de Super Libro, nuestra página web superlibro.tv, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bueno, ya sabes dónde puedes sintonizar los episodios de Super Libro clásico y la Casa Voladora, un contenido especial para toda la familia, para todos los miembros en esta cuarentena. Super Idea Si quieres impresionar a los niños con información de la Biblia, te traemos una super idea que puedes usar. Un tema muy interesante en la Biblia, que ya habíamos desarrollado en el segmento de los más de temas de YouTube, son las historias de los profetas. Recordemos que los profetas eran mensajeros de Dios, que guiaban y advertían al pueblo de Israel sobre algún acontecimiento importante que iba a suceder. También Dios los llamaba a confrontar a aquellas personas que estaban haciendo algo que a Dios no le agradaba. Pero lo más interesante es que gracias al poder de Dios, hacían señales y milagros sorprendentes, que dejarán a los niños boquiabiertos. Te recomendamos buscar en la Biblia las hazañas realizadas por estos personajes. ¡Son impresionantes! Por ejemplo, el profeta Elías retó a 400 profetas de Baal y los venció de una manera sorprendente. ¡Imagínenlo! 400 profetas de Baal, un profeta de Dios, dos altares, un pueblo a la expectativa, pero solo el verdadero Dios encendería uno de los altares, el de Elías. Pero no solo hubo hombres profetas, también grandes mujeres de Dios fueron usadas en este don. ¡Claro! Como Débora, Uldá y la hermana de Moisés, si a Arón, Miriam. ¡Súper idea! Quizá en este momento no puedas predicar en tu iglesia o salir a las calles a evangelizar. Pero sí puedes aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar las vidas de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir en las redes sociales de tu ministerio. contagiodefe.org No se olvide de seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como Mundo Cristiano. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!